Bien, dímelo. ¿Por qué esta cena? Tú eres el que hurde los planes de venganza. Dime, ¿cuál es mi plan? A ti nadie te gana haciendo planes, Hayat. No he olvidado que me engañaste durante meses. Ya lo sé. Me lo recuerdas a diario. Pero no olvides que... No voy a estar dispuesta siempre a aceptarlo todo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte a un bar otra vez? Te lo advierto. No volveré a ser tan benévolo. ¿Qué harías? Ten mucho cuidado. No olvides a quién tienes al lado. Eres mi mujer. ¿De verdad? No veo el anillo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Algún problema? En absoluto. Mi amor me está ayudando con la ensalada. ¿Ha dicho mi amor? Estoy perdiendo oído. Puede que tenga el síndrome de los recién casados. Bueno, ven. Ay.